a comprar el disfraz del amor yo se es el ultimo momento espero encontrar porque alguien nomas no se decidia, ay yo pensé que ese era el logan porque el amor nomas no, no se decidia que disfraz quiere eso ay mira lo bueno de pura sensualidad que va a salir esta no? no espero que dos talleres, tienes que mirar dos talleres? una se me había olvidado fíjate donde esta todavía? lo bueno que me acordaste antes me tiene que ir hasta por acá a ver, less parking spots, hay mas parking spots pero less costumes y carisimos por cierto no se va a chocar, no se va a chocar no, no se va a chocar se va a un lado y se me quedo mirando yo 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 porque? vas a chocar a ese pendejo todavía venia hasta allá estaba aquí, chewing, chewing away nooo si yo no me de que estaba hasta allá no se lo me de que estaba hasta allá mmm carico estas bien? ok let's go aqui esta la moore vamos a ir a esa tienda de ahi que en realidad nunca hemos venido a esa tienda es primera vez let's go no? no 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 si no hay Ah, ese tiene su... ¿Estás scared? Oh, tiene de boliche Bolin Los pins de bolin No, calm down Calmate Ok, que es lo que quieres Aquí están las máscaras amor ¿De qué te quieres disfrazar? Yo si Jealous ¿Tienes que ir para que lado, no? Mira que sala del Jackson A ver, ponte esto Aquí está No, 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 no No, no ay 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 te acuerdas cuando te pusiste esta? o que fue que se puso esta? hay que ver el payaso, oh esta esta bonita, me compro esta yo te gusta o no? no lo so no, pero a ti, que te parece? ayúdenme, no mucho ponla para atrás ok, vamos para aquel lado hairbrush oh yes, a hairbrush $199 that was it oh no oh no oh Dios ponla ahí, te voy a sacar una foto ponla ahí ponla ahí yo, te voy a sacar una foto ay que happy está está feo ese payaso y ah ok no, si te at조 com a ti púchale ¡Vamos, Jo! ¡Está más tranquilo! ¡Verdad? ¡Oh, no! ¡Más! ¡That was it! ¡All right! ¡Yeah! ¡I'm in some of this stuff! ¡Oh, this is too cool! ¡Aquí están los de adulto, amor! ¡Para que no te quedes tan apretado! ¡Oh, aquí están los de marshmallow! ¡Dale! ¡No, no te gusta ya! ¿Por qué no? ¡No me dejes para los donuts! ¡And then you can do part in the hat! ¡And then you can do part in the hat! ¡Ups! ¡Oh, look! ¡No me chumes! ¡No me chimes! ¡No me chumes! ¿Y si le compramos uno de eso a Donna? ¡Vamos! ¡No me chumes! una de las pantallas Dios mira yo una pata y una para mi del elmo oh pues ahí está el gorro tienes que poner como este la pizza oh ya se los miré online mira el de abajo mira el de abajo quieres este de este este pasaba a la noche a large one o a medium one pero para la escuela también no pues también así puedes no va a estar todos lados para allá más jejeje en los muros mira los babies está comiendo en la mano a alguien que se le queda la pura mano ay que fea esa ¿dónde se le pucha? ¿estás espantado o no? eso no va porque va 10 feet in the air oh really? y en la oh son para las cajas para las cajas grandes oh 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 ese sí se le pucha le pucha al último no pucha al amor sí púchale le voy a puchar a este oh 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 no le entendí nada lo que dijo no 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 dobla dobla oh ¿por qué? wake up wake up wake up todos están dormidos ah jesús christ ya esto se sienta más río se me hace que se sienten a snake de verdad no 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 está bien se mueve con un piquetado hazlo si quieres por ahí eh ok let's go chau 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 hou chau hur ¿Qué es eso? ¿Pasa el nick? De la bonita que se vea con el brazo Miren lo que están distraccionados. Ya se manejamos con la casa. Andale, necesito que vean sus cosas porque si no todos van a quedarse distraccionados. Miren los babies. Ya se están comiendo las arañas. Ya se están comiendo las arañas. Ya se están comiendo las arañas. Miren los niños. ¿sabes si te ayuda bien? ¿como? a ver busca una todas las líneas ¿sabes si te ayuda? ¿sabes están allí? ¿grabes? ¿cabes? 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 ¿estabes? ¿cabes? ¿es un pariós? ¿qué es esto? ¿cabes? ¿cabes... ¿cabes, zoom? ¿cabes? ¿cabes un pariós? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú? ¿Qué? 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 ¿Quieres un de abajo? Encha un de abajo ¿Qué son esos dedos? Están medio raros ¿Una moja? El gelo Lo bueno es que estaba pensando, ¿qué se va a comprar? Porque no puedes llevar scary ones a la escuela ¿Cuál tarjeta? Sí, ¿cuál tarjeta? ¿Cuál tarjeta? ¿Cuál tarjeta? ¿Cuál tarjeta? ¡Vamos! Si, sí, sí, sí! Finalmente compró disfraz Porque el muchacho nomás no se decidía Ya tengo como tres semanas preguntándole de qué se va a disfrazar Yo dije que ya listo Que ya sabía que quería No, yo no me acuerdo que hayas dicho que ya sabías ¿Entonces por qué no me decías? Yo tenía el gosfase Oh, eso es cierto Y luego, ¿por qué no agarro ese? No, y luego en la escuela iba a ser complicado Porque no quieren que lleven Scary ones Que pon los little ones Siempre así nos tardamos Los sícaras Por lo tanto, yo voy a retirarse No, yo no... 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 ¡Gracias!